Acaba de pasar al... ¡Cata! ¡Cata! ¡Pero no toques la puerta! ¡Acaba de pasar alguien ahí! ¡Míralo! ¡Malditos delincuentes! ¡Súbete! ¡¿Quién eres tú?! ¡No! 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 ¿Segura que no estamos perdidos? Yo creo que el parque quedaba por allá ¿Cómo que quedaba por allá? Si hace un momento me dijiste que quedaba por allá ¡Pero es que no está allá! ¡Es una casa! ¡Pero! ¡Pues claro que es una casa! ¡Ni siquiera sé dónde estamos! ¡Lo metimos en el bosque! Bueno, deja de llorar ya, pareces un bebé ¿Es verdad? ¿Somos... ¿Qué? ¿Eres una bebé? ¡Y en el marco! ¡No lo sé! ¡Pero deja de llorar! Espera, yo también tengo hambre ¡Tengo mucha hambre! ¡No lo sé! ¡Pero! ¡Oye, no te acerques! ¡Se están... ¡Se están redando! Espera un segundo ¡Cata! ¡Tenemos que saber en serio dónde estamos! ¡Un bebé no puede durar de más de tres horas sin comer o morirá! Creo... ¿Te cagaste? ¡Ah! ¡Te moliste! Ok, a ver... Necesitamos ayuda... ¡Hay soluciones! Primero, creo que voy a vivir en este árbol... ¡Aca! ¡Esta va a ser mi casa! ¡Pero cómo vas a seguir en tu casa! Oye, Juancho... ¿Qué pasa? Yo creo que vive ahí alguien dentro... ¡Has visto humo de chimenea! ¿En serio? ¿Tú crees que en una casa... ...donde hay... ...luces... ...la puerta cerrada... ...vivirá alguien? ¡No, no creo! ¡Esta árbol! ¡Ey! ¡Ya! ¿Eh? A ver... ¿Dónde? ¡Estos parecen unas manos! ¿En dónde? ¡En la puerta! Yo no veo nada, Cata... ¡Deja de asustarme ya! Y mejor busquemos una manera de llegar a casa... ¡Acaba de pasar alguien! ¡No, no! ¡Cata, pero no toques la puerta! ¡Acaba de pasar alguien ahí! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viene corriendo a toda velocidad! ¡Es una abuela bien fea! ¡Hola! ¡Malditos delincuentes! ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Venga! ¡Me vino a robar el desgraciado! ¡No! ¡Cata! ¡No la venimos a robar, señora! ¡Estamos perdidos! ¡Señora! ¡Cata! ¡Oiga, señora! ¿Qué le pasa? ¿No vinieron a robarme? ¡Pues claro que no! ¿Cómo la vamos a robar si somos unos bebés? ¡Ay! ¡Ay! ¡A la madre! ¡Una niña! ¡No! 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 ¡Ojalá! Bueno, ¿cómo estamos? ¿No vienes a robar entonces? ¿Qué no? ¿Cómo voy a venir a robar? Ni siquiera sé dónde estoy, pero... A ver, a ver, a ver. Una pregunta. ¿De qué país eres? A ver, soy de Colombia. Espera. ¡Uy! 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 ¡No descubrieron! ¡Cata! ¡Lo descubrieron! ¡Entra! ¡Ah! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! ¡Ah! Creo que empezamos con mal pie. ¡Ajú a toda velocidad, malditos! ¡Dale, abuela! ¡Ven, Rayo McQueen! ¡Ah! ¡No, espérate, espérate, mis medicinas! ¡Mis medicinas! ¡Me va a dar un infarto! ¡Le va a dar un infarto a la abuela! ¡Quítaselas, quítaselas! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Dame mis pastillas! ¡Oye, pero abuela, cálmate! ¡Empezamos con mal pie! ¡Estás muy agresiva! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Si mi pie está bien! ¡Mira cómo patea! ¡Es verdad, está muy bien! ¡Oh, mira! ¡Mira, ahí va Cristiano Ronaldo! ¡Desgraciada, niña! ¡Va Cristiano Ronaldo! ¡Va Cristiano Ronaldo! ¡Sabe de aquí, chamaca! ¡Se pueden ir de mi casa, desgraciados ladrones! ¡No, no! ¡Vamos a salir de tu casa! ¡Te voy a tirar el jarrote! ¡Es que se va a estar fuera de mi margarita! ¡Espera! ¡Abuela, abuela! ¡Hablemos, tranquila! ¡Vamos a calmarnos! ¡Empezamos con un mal pie! ¡Quería decirte que estamos perdidos y solo estamos buscando ayuda! ¡Así es! ¡Ah, ya, ja, ja, ja! ¡Ay, yo nací ayer, desgraciados! ¡Así me robaron el otro día a mi esposo! Bueno, se nota que no naciste ayer, vieja fe... ¡Eh, digo, señora! ¡¿Cómo?! ¡Eh, no, no! ¡No, no! ¡Cata! ¡Espera, abuela! Digo, abuela bonita, hermosa, preciosa. Venimos buscando ayuda. Dime, princesa. Dime, o dime, mi amor. ¿También puedes irme? Está bien, princesita. Venimos buscando ayuda. Estamos perdidos. Somos unos bebés. Y como puedes ver, hay uno que le faltan cromosomas. ¿Esta, verdad? Sí. Es difícil ubicarlos. A ver, tranquilos, niños. Yo los llevaré a un lugar... Perdón, es que me dieron ganas. Ay, pero la odias. Es un toque, es un toque. Vengan para acá, vengan para acá. Les voy a llevar a un lugar secreto y facilísimo. Así para que lo exploren y estén felices. Ok. Te lo van a pasar bien chido, vengan. Espérate, escaleras. ¡A la madre! ¡Me caigo! ¡La abuela se cae! ¡Se está resbalando! ¡Se está resbalando! Estoy agarrando aire. Oye, ¿qué le pasa a la abuela? ¿Se ha subido estas escaleras alguna vez, abuela? Sí, sí, sí. ¡Mi amor! ¡Abuela! ¡Oh! ¡Wow! Pero... ¡Ah! ¡Me caí por las escaleras por la culpa de la abuela McQueen! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero qué dices! ¡Va a toda velocidad! Oye... ¡No será la abuela de Sonic! ¡Creo que me equivoqué de pastillas! Oye, abuela, creo... No puede ser. ¿Y de qué manera nos va a servir subiendo por aquí llegar a nuestra casa? ¿Aca está mi mamá? ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Venga por aquí! ¡Entra en este cuartito! ¿A este no? ¡Uh! Ok, ahí entro. ¿Y qué quieres que haga acá, abuela? ¿Dónde está mi mamá? ¡Primero! ¡Ja, juan, juan, juan! ¡Ja, juan, juan, juan! ¿Qué pasó? ¡Qué cansancio más grande! Oye, Cata. ¿Qué? La abuela se fue riendo de una manera misteriosa y nos cerró la puerta. ¡No te preocupes, juancho! Yo ya recibí tantas patadas que la he confundido hasta con mi mamá. ¿Qué? Bueno, a ver. Ya creo que volverá. Lo mejor fue a traernos un teléfono para llamar a nuestra mamá. Sí, claro, juancho. ¿Tú crees? Sí, sí. Sí, Mercado Negro. Tengo unos niños aquí que pueden valer mucho. Sus riñones se ven sabrosos. ¡No! ¡Cata, lo escuchaste! Sí, que están bonitos. Son como no sé cuántos años te dura, pero están calvos. ¡Ah, estamos calvos! ¡Cata está hablando de ti! ¡Y de mí también! Sí, ¿cuánto me van a dar por ellos? Acá los espero. Sí, sí, acá los espero. Sí, que los mantenga amarrados. Va perfecto. Los va a meter al sótano. ¿Amarrados al sótano, Cata? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Niños hermosos! ¡Hola, abuela! Busca algo, Cata. Busca algo para pegarle. Tenemos que escapar de aquí. ¿Dónde están? Tengo mal los ojos. Estoy acá, abuela. Hola. Sí. Ah, hola, chamacos. Vale, solo que les suele que estén bien y que no hayan escapado. Muchas gracias. No, dale, abuela. Oye, está cerrando la puerta con llave, ¿verdad? ¡Hola! Cata está cerrando la puerta. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡No! ¡Estoy en la puerta! ¡Los iba a tratar bien! ¡Aguanten un segundo! ¡No, por mí te hiciste! ¡Qué delictorio! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo! ¡Cata, le golpeaste! ¡Cuál está! ¡Ay! ¡Oye, pero deja de pegarle a la abuela! ¡Pero quédate, me hiciste, que le he pegado! ¡Cata, anuncia! ¡Dónde está la niña! ¡Intenté a abrir la puerta! ¡No! ¡Toma, paleta, niña! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Rompió la puerta de una patada! ¡Oye, abuela! ¡Porque rompé mi puerta! ¡Pero si fuiste tú, imbécil! ¡No, no! ¡Yo no fui! ¡Fue en su cabeza! ¡Es verdad! ¡Fue en tu cabeza, Cata! ¡No sé qué pasa! ¡Eso fue en tu cabeza, Cata! ¡Pero tenemos que hacer algo! ¡Pero vamos a pasar así! ¡Teníamos que hacer algo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Dónde estoy! ¡Y tú también quedas aquí, chavaca! ¡Vente! ¡Cae! ¡Uy! ¡Casi, Cata! ¡Ey, mira! ¡Estamos aquí! ¡Malditos! ¡Bajen de ahí! ¡Sí, que los tengo que meter al... Digo, hay un lugar mágico allá abajo en mi sótano, chicos! ¡Es Narnia! ¡No, espera, Cata! ¡Que está diciendo que está... ¡Aaah! ¡Abuela! ¡Ay! ¡Abuela, estás bien! ¡Ay! ¡Espera si que me levanto! ¡Y le metió un puño! ¡Vete cuento a esta niña! ¡Ay! ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡No se metan ahí! ¡No se metan ahí, ratas! ¡Adiós, abuela! ¡Por aquí no cabes! ¡Por qué estás bien fea y bien alta y bien... No sé, bien fea! ¡Ahí voy! ¡Guacho! ¡Cata, ¿qué pasa? ¡Agaraste la llave! ¡No, no agarré nada! ¿Por qué? ¡Ay, yo tampoco! ¿Y esto qué? ¿Hay cofres? ¿Hay cofres? ¡Cata, hay cofres aquí! Pero hablando en serio, esa abuela nos va a vender y nos va a comer, Cata. ¡Tenemos que buscar otra serida, entonces! ¡Es verdad! ¡Es más! Creo que tengo la solución. ¡Tenemos que acabar con esa abuela! ¡Porque si no, más niños van a quedar afectados como nosotros! ¿Has visto? ¡Entonces! ¡Tenemos que hacer lo que debemos hacer! ¡Exacto! ¿Y qué debemos hacer? ¡Tengo sueño! ¡Dala! ¡Ya está la chicharrón y meterle en un caldito! ¡Así como hacer higretel, pero con abuelo! ¡Me encargué! ¿Qué? ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Puede que acá! ¡Perdón, perdón! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, espera! ¡No la hice la bici! ¡Va rápido! ¡Esa abuela! ¡Esa abuela! ¡Qué pastilla! ¡Esa abuela! ¡Los voy a matar! ¡Venga de aquí! ¡Ay! ¡Oye, abuela! ¡Qué pastilla! ¡Ey! ¡Pero que va! ¡Toma! 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 ¡Ah! 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 ¡Qué le pasa! ¡Ah! ¡Qué le pasa a esa abuela! ¡Es muy rápida! ¡Ay no! ¡Me empiezo! ¡Gaza! ¡No te preocupes! ¡Encontré una llave! ¡Encontré una llave! ¡Encontré una llave! ¡Ay! ¡Pues chiquita! ¡No sé! ¡Pero te agarra! ¡Ese agarra! ¡No los veo! ¡Estamos ocultos abuela! ¡No los vas a ver! ¡Estamos agarrando cosas! ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Tú qué traes ahí?! ¡Aaay! ¡Te iba a pegar abuelita! ¡Ey! 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 ¡Abuela! ¡Me estoy muriendo! ¡Abuela! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hasta medir! ¡Abuela! ¡Aaay! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Discuta! ¡Ay! ¡Estás bien tieso! ¡Estás bien! ¡Te moriste! ¡Pues me acabas de pegar con un Taser! ¡Aaay! ¡Ele es la peor abuela del mundo! ¡No me imagino ni tus hijos como están! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Te pateo, eh! ¡Ay! ¡Me arricolaron! ¡No vas a saltarte o a pisar! ¡Aaay! ¡Me pase por el medio! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Toma, maldito! ¡Aaay! ¡Estaba bailando reggaeton la abuela sola! ¡Aaay! 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 ¡Mira! ¡Toma, wey! ¡Aaay! ¡Ahí le pegue! ¡Ahí le pegue! ¡Pero le he pegado! ¡Pero ni sin mutas! ¡No sé qué tiene esas pastillas! ¡Pero mete hasta acá! ¡Aaay! ¡Ya me acuerdo de ustedes! ¿Qué? ¿Qué ya se acordó? ¡Mira, no puedes entrar! ¡Mierda loca! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Me estás retando! ¡Te estoy retando! ¡Entrale a ver si puedes! ¡Mira, estoy acá! ¡Vamos! ¡Eso hago! ¡No puedo! ¡Que no fue! ¡Que no fue! ¡No puede! No me puedo mover, soy muerto Ahí está, ahora sí, por fin, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por desbloquearme Ahora sí, Catanuncia, ya he agarrado las llaves Un kunai, un martillo Otro kunai, a ver qué hay arriba Con esto sí vamos a acabar con esa abuela fea ¡Una granada! Catanuncia ¿Qué están haciendo que los escucho abriendo cosas? Encontramos el arsenal del abuelo Y allá vamos Ah, vale Vietnam le quedó en pañales a esta bomba que te voy a tirar, abuelita ¿Dónde estás? Jamás me encontrarán, desgraciados Apuesto que estás arriba durmiendo No, jamás me encontrarán ¡Está arriba, trácula! ¿Dónde me metió? ¡Señora! ¡Tengo miedo! ¡Señora! ¡Encuéntreme, desgraciados! ¡No está arriba! ¡Oye, abuela! ¡Pero nos estamos jugando a escondidas! ¡Te queremos matar! ¡Ven aquí! ¡No tengo miedo! ¡Hay dos niños locos aquí! ¿Dónde está? ¡Policía, policía, por favor! ¡Que me quieren matar unos niños! ¡Espera! ¿Pero dónde está esa abuela? ¿Será que se ocultó acá en el aniversario? ¡Estoy oculta en el sótano! ¡Que no vengan! ¿Pero qué hacen en el sótano? A ver Vamos ¡No, obviamente se ha metido en su bosque! ¡Abuela! ¡Uy! ¡Espera que yo bajo rápido así las escaleras! ¡Ay, ay, ay! ¡Es más rápido! ¡Esperate, cuidado! ¡Es que no te ha abrenado! ¡Abuela! ¡Ah! ¡Ay, qué susto! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Casa, ábrela! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ay, qué más difícil! ¡Eh! ¡Ah, mi cabeza! ¡Pero sigue viva! ¿De qué tienen los huesos? ¡Ay! ¡Oye! ¡Ah, tengo un cuchillo en el cuello! ¡Tengo un cuchillo en el cuello y todo! ¡Y una bomba y una bomba! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa abuela es inmortal, Cata! ¡Cacho! ¡Ven dentro de la casa! ¡Mi abuela no fue en tres! ¡Allá voy, allá voy, allá voy! ¡Ay, yo no puedo saltar! ¡No te preocupes, Cata! ¡Síguela distrayendo! ¡Síguela distrayendo! ¡Déjate pegar un par de veces más! ¡Eh, abuelita, me quiero! ¡Abuela! ¡Te van a decir Cinti! ¡No, no, no! ¡Escapen! ¡Máxima potencia! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sale, dispá! ¡Pégale esa granada! ¡Pégale con esa granada! ¡Pégale! ¡Le suyo un trato! ¡Le suyo un trato! ¡A ver, a ver! ¡Espera, Cata! ¡Que nos va a dar un trato! ¡Espera! ¡Ah! ¡Malditos, me voy de aquí! ¡Ah! ¡What! ¡Se fue! ¡Se fue con las nalgas! ¡Cata, se fue con las nalgas! ¡Se lo juro! ¡Oye! ¡No falté! ¡Cata, te inmolaste! ¡No sé! ¡Hiciste que todos voláramos por los aires! ¡Mira la abuela! ¡Espero que no tome más pastillas! ¡Máxima potencia! ¿Eh? ¡A mi teísel, mi teísel! ¡Venga de aquí! ¡Ah! ¡A mi cabello! ¡No! ¡No! ¡Estoy a punto de morir! ¡Ayuda! ¡Ya casi se muere! ¡Abuela, no vayas a tomar más pastillas! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Ayuda, Diosito! ¡Ayuda! ¡No! ¡Me vuelve! ¡Ahí voy! ¡A ver! ¡Dónde pongo el ojo pongo la bala! ¡Se fue la abuela! ¡Ven acá, abuela! ¡Ah! ¡Hay algo más! ¡No hay nada! ¡No hay nada! A ver, esperemos que la abuela no tome más pastillas porque si no se cura. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosa, Cata? Cuéntame. ¡Mete en el armario! ¡Es verdad! ¡Puedo meter a la abuela en el armario! ¡Ay! ¡No puede salir! ¡Abuela! ¡Tenemos una botita nueva! ¡Abuela! ¿Qué? ¿Un abuelito nuevo? ¡Sí! ¡Un abuelo! ¡Sí! ¡Un abuelo! ¡Ah, no les creo! ¡Todos están muertos! ¿Qué? No le hagas a pegar más, Cata. Hay que ir bien con la abuela. ¡Abuela, no te amas! ¡Abuela! ¡No! ¡No! ¡Déjeme subir! ¡Ay, Diosito! ¡Abuela, todo bien! ¡Déjame subir! ¡No! ¡Por qué no puedo subir! ¡Oye, Cata! ¡Esa abuela está poseída por el... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Te ayudamos! ¡Sálvenme! ¡Ahí voy! ¡Aguay! ¡Sálvenme, por favor! ¡Abuela! ¡Déjame, abuela! ¡Abuela! ¡Tú no me sales! ¡No, gracias! ¡Quiero subir a mi ártico! Esperen un segundo. Yo no es por molestarlos ni nada, pero me quedé encerrado aquí en unas ca... ¡Ayuda! ¡Ay, Diosito! ¡Déjame, Wachi! ¡Ya te vuelvo a ayudar otra vez con la cabeza! ¡Mi tío, mi tío! ¡Ah, alguien que pasa que soy un gusano aquí adentro! ¡Abuela, vésteme una patada! ¡Yo estoy aquí arriba! ¡Abuela! ¡Estamos bugueados, abuelita! ¡Yo estoy aquí arriba, atrapado! ¡Yo estoy aquí abajo, abuela! ¡Abuela, tú estás arriba y abajo! ¡Ay, Diosito! ¡Esto se llama el gusanito, esto se llama el gusanito! ¡Ahí voy, poco a poco! ¡No puedo moverme! ¡Ah, pero yo sé lo que voy a hacer! ¡Pégale, pega a la abuela y que la abuela le pegue a mí! ¡Ya! ¡Le voy a pegar, ya! ¡Pero que le lanzo! ¡Pero no tan duro! ¡A mí no me pegue nada! ¡Mira, que estoy agarrando una cosa del cariño innecesario! ¡Auxilio, peganme a mí mejor! ¡Ayuda, sácame de aquí! ¡Sólo voy a poner una algada! ¡Me está dando algo como que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atravesaron el pecho! ¡Ah! ¡Abuela, sácame de aquí! ¡Abuela! ¡Si pudiera salir, lo haría! ¡Casa, pégale a la abuela con algo y sácame! ¡No, no! ¡Voy para el otro lado! ¡Voy a sacar otra cosa! ¡Ay, señora, aquí tiene su pastilla! ¡Ayuda, por favor! ¡Que me saquen de aquí, por favor, he dicho! ¡Abuelita! ¡Ya voy, ya voy! ¡Un segundo! ¡Sácame! ¡Abuela, sácame de aquí! ¡Jálame en la cabeza o algo! ¡Ya se salió! ¡Eh! ¡Ya pude salir, por fin! ¡Ahora sí que estamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, me volvieron a meter! ¡Sáquenme de aquí! ¡No, no escapen! ¡Corre, casa! ¡Alejense de mí! ¡Alejense de mí, Mario, abuela! ¡Abuela, ven, sí! ¡Apaso nuevos para ti! ¡Para que vayas aún más lindo! ¡Abuela, ven! ¡Dile que hay unas pastillas nuevas! ¡Abuela, mira, acá en este armario hay pastillas nuevas para ti! ¡Aja! ¿En cuál armario? ¡En este, acá, encerradito, acá! ¡En ese, métete ahí! ¡Uy, ¿y esas botas? ¡Exacto! ¡Toma, ahí, abuela! ¡Perfecto! ¡Ahora quedó como mi pastillas! ¡Ahora quedó como mi primo! ¡Eh! ¡Oiga, estoy un poquito incómodo! ¡No te preocupes, abuela, quédate ahí! ¡Abuela! ¡Ayuda! ¡No, que no te preocupes, abuelas! ¡Aaah! ¡Hola, Mario! ¡Desgraciada! ¡Suéltate mis pastillas que me prometieron! ¡Lo voy a pisar hasta la muerte! ¡Ya fue! ¡La está pisando, la está pisando! ¡Toma! ¡Toma, desgraciada! ¡Deja de patearla ya, abuela! ¡No, ni más! ¡Ay, ya me canse! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Diosito! ¡Se volvió a cansar, Cata! ¡Yo creo que es hora! ¡Ah! ¿Qué le pasa a la abuela? ¡Ah! ¡Se quedó, se le quedó la cabeza afuera! Abuela, lo siento mucho. Eso nada, cabrón. ¡Lo siento, abuela! ¡Mueve! ¡Ah, mis nales! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Matamos a la abuela y pasamos el juego! ¡Sí! Y ahora vámonos. Y todo el mundo deje un like para más videos. Ahora sí, ya me voy. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!